Lo que debo señalar es al país que es necesario que el Ministerio Público, que el Ministerio Público Dominicano disponga una auditoría forense con todos, en todos los casos en los cuales ha habido este traslado de capitales hacia estos paraísos fiscales, en primer lugar porque resulta que normalmente se trasladan estos capitales, se crean estas empresas, en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. Y en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio Presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías, o participaba de estas compañías offshore. Debo señalar además que esta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer de esta investigación con esta auditoría forense, muestre su real independencia. ¿Por qué? En estos casos eso es lo que corresponde. Y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos.